Música Aquí está la región, aquí está prácticamente todo el mundo que tiene algo que decir, que opinar o influir o decidir en relación con un problema tan amplio, tan complejo, tan difícil, tan delicado, por su escasez, no por otra razón, como es el agua. Y aquí quiero brindar mi acuerdo, mi colaboración y mi ayuda a los presidentes de Murcia, a los presidentes de la Comunidad Valenciana y al de Andalucía, en la parte que también secundariamente les afecta, para conseguir las mejores condiciones de uso, gestión e incluso de precio del agua generado desde otra perspectiva, desde el Mediterráneo. Si hay que llegar a un consenso, exigir mutuamente, nosotros estaremos del lado de Levante para exigir unas muy buenas condiciones en la estrategia de desalación y de alternativa al trasvase. Dejamos a un lado el partidismo. El partidismo ha roto muchos consensos en esta región. Lo que más me importa es que esto lo veamos como un debate, como un planteamiento, como una reflexión territorial.